Rubén Sobrero, buenas noches, ¿cómo estás? Pino, hola. Chau. ¿Cómo se siente? ¿Cuántos, cuatro días fueron en prisión? Sí, incomunicado. ¿Y incomunicado? Sí. ¿Y a quién acusa? Evidentemente, nosotros lo que vemos en un principio es que hubo una desprolijidad muy grande del juez y que mucho tiene que ver con Aníbal Fernández. Aníbal Fernández es una persona que a nuestro cuerpo de delegado lo viene siguiendo hace ya tres años. Varias veces nos han acusado con acusaciones muy serias, como la del 1 de noviembre del año 2005, donde dice que yo había quemado los trenes y le ha ido la primera vez, que me tenía filmado y después yo estaba en Mar del Plata, en la contracumbre, la segunda vez, cuando fue el estreno de la película de Pino. Y dice, qué casualidad que se queman los trenes el día, como si yo hubiese quemado los trenes para que Pino tuviese más publicidad. Pino, ¿cómo estás? Digo, no es de tu partido, Sobrero, ¿no? ¿Por qué los tratan de ligar? ¿Por qué esta acusación en su momento también de Aníbal, que cargó en un momento contra vos, no? De decir que... Bueno, yo creo que le molesta mucho al gobierno nacional la denuncia de verdades evidentes. La película La próxima estación causó un impacto enorme y la guardaron en el cajón. El canal Encuentro la compró en una serie de ocho capítulos, es decir, la historia todavía agrandada, y la encajonaron. No nos olvidemos que el gobierno nacional en los ferrocarriles, sus ideas han sido tren-bala, mucha asociación con los concesionarios. Esta es la prolongación del sistema menemista. Son los mismos concesionarios que vienen de Menem, el mismo sistema. Los argentinos pagamos todas las roturas cuando se quema un vagón, los factura el concesionario con grandes sobreprecios. No lo digo yo, lo dicen los informes de la Auditoría General de la Nación en estos años y de la Defensoría del Pueblo. Espino, ¿y vos también tenés algo por decir sobre el juez que lo puso preso Sobrero? Bueno, llamaba la atención. Por supuesto nos llamó profundamente la atención, no solamente las declaraciones de Aníbal Fernández, que sabía más que todos y que el juez, porque el propio viernes decía que en la causa había sobradas razones para tener encarcelado y encomunicado a Sobrero y sus compañeros, yo lo visité al juez el lunes a las 2 de la tarde y por supuesto le llamé la atención diciendo lo aventurada de la detención y la dureza de la incomunicación metiéndose con el grupo ferroviario que más ha venido defendiendo la integridad del patrimonio ferroviario, la reconstrucción del sistema ferroviario y que más ha enfrentado al delincuente Pedraza. ¿O nos olvidamos que el socio ferroviario del Gobierno Nacional fue José Pedraza, hoy procesado por investigación de asesinato? ¿Cómo es esta historia? Y quienes han venido denunciando el deterioro del material ferroviario es el grupo Sobrero. Y ese material ferroviario que lleva que el señor Sirigliano tenga una barrera en la calle Artigas, no pasó dos años, 15 días, durante dos semanas la tuvo en 45 grados, responsabilidad directa de TBA, concesionario Sirigliano y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, cuya misión es poder de policía para resguardar el estado del material ferroviario y la seguridad de los pasajeros. Rubén, ¿es cierto que el juez le pidió disculpas? Sí, dos veces. Y acá hay uno de los temas por los cuales yo estoy muy indignado. Cuando me toman declaración, lo primero que me dicen es, la verdad tenía, porque ya venían con el problema del pibe que habían metido preso, que se confundieron con el hermano, de los dos pibes indigentes que decían que eran los barrabarrabadas de Albois. Entonces cuando me toca declarar a mí, no directamente el juez, sino el secretario, me dice, mira, no queremos meter la pata, pero la verdad teníamos dudas si no te íbamos a tomar declaración en el calabozo, porque a nosotros nos dieron un informe de que vos eras un tipo muy peligroso y era conveniente no traerte acá, sino tomarte declaración en el calabozo. Primer problema. Segundo problema, cuando empiezan a describir las falsedades del muchacho este, que hoy me enteré una cosa que vamos a tener novedades en la semana, porque cuando va a declarar este chico que nos echa la culpa a nosotros, no estaba el abogado presente y hubo una cosa rara ahí que fue llevado por la policía. Bueno, el juez ha dicho hoy que apartó, hoy la última novedad es que el juez apartó a la policía de la investigación. Sí, pero hay un problema. ¿Cuál? A ver, me lo cuenta enseguida, porque aparte quiero que me cuente el momento de la detención, qué le dijo precisamente, porque me parece que el juez le dijo algo más... Sí. Bueno, vamos a la primera pausa, está Rubén Sobrero, está Fernando Pino Solanas, cuenta enseguida Rubén Sobrero los momentos de la detención y qué exactamente le dijo el juez. Vamos a la primera pausa y ya volvemos. Bueno, continuamos, estamos con Rubén Sobrero, fue liberado en el día de ayer después de haber estado cuatro días. Claro, nos comentaba recién, está Fernando Pino Solanas, que ahora va a agregar algunos elementos también del juez de esta causa. Claro, es tremendo, ¿no?, el momento, y nos comentaba que no podés todavía, no has recuperado el sueño, tenés insomnio. Sí, sí. Aparte hay problemas de salud. Bueno, ¿en qué momento te detienen, Rubén? Me detienen en un momento que es a las siete de la mañana, cuando yo llevo a mi hija al colegio, con coches particulares que me lo cruzan a mi auto, y es terrible la situación. ¿Vos estabas solo con tu hija? Claro, la estabas llevando al colegio. ¿Y qué hacen con tu hija? ¿Se queda sola? No, mi hija se queda llorando porque se baja, un tipo con un jerro y me encara. Y entonces le digo a mi hija, bájate del auto que le entregamos el auto. ¿Vos pensás que te robaban? Claro, y le digo, llévate el auto, no tengo ningún problema. Y mi tipo dice, no, no vengo por el auto, vengo por vos. Y cuando me dijo así, te puedo asegurar que dije, me pusieron y me pusieron delante de mi hija. Y entonces ahí aparece otro muchacho, porque caen dos coches más, me dice, no somos de la policía. Ahí, bueno, yo reaccioné mal contra los policías, después me trataron muy bien, pero fue una situación muy desesperada porque veía a mi hija muy nerviosa, tiene 15 años, llorando, una situación, y después, ¿qué me dice? Los tipos dicen, pero a ver, a nosotros el juez nos dijo que vos eras un tipo peligroso, y entonces no sabíamos con qué nos encontrábamos. Después cuando vemos que sos vos, pero ya era tarde. Pero quería determinar un poquito en la causa en sí. Y el juez, precisamente, que, a ver, cuando estás frente al juez, ¿qué es lo que te dice el juez? Hoy a la mañana... De terror, de terror. Yo nunca vi nada igual. Me empieza diciendo, bueno, hay una acusación sobre vos, que esto que lo otro, me dice, bueno, y la descripción que da el tipo de vos, que me hizo un metro ochenta, ojos celestes, me encantaría, pero no soy yo. Entonces el tipo dice, bueno, este argumento no es muy sólido. Y utiliza el argumento, pero bueno, vos, en realidad, la empresa me dice, y me presenta todas estas causas, que vos sos un tipo que le decís a la empresa, dame esto, no te lo doy, y entonces producís sabotajes. Yo digo, pero es una barbaridad, ¿cómo me vas a decir eso? Me dice, vos, por ejemplo, producís sabotajes, me dice la empresa, que vos producís sabotajes, ¿para qué? ¿Te tutiaba? ¿Te tutiaba el juez? Claro, porque se empezó a poner muy nervioso. Para pedir aumento de salario. Le digo, mira, yo quiero pedir aumento de salario, te lo demostró ahora, me permitís el teléfono, te paro el tren de acá. Entonces, ¿por qué voy a quemar mi herramienta de trabajo? ¿Cómo voy a quemar? Me quedo sin laburo yo si prendo fuego en los trenes. Entonces llega un momento que ya era insólito, y ahí es cuando el tipo se saca y dice, ¿sabes lo que pasa? Que esta causa es una cagada, me dice. Entonces me mira mi abogado y me dice, del latinum, no sé si entendés. Entonces ahí mi abogado dice, cortémoslo acá, le pido el desprocesamiento de los muchachos, que si bien es grave, hay ahora un hecho que se sigue extendiendo y es mucho más grave. A ver, hoy a la mañana cuando hablábamos en Radio La Red temprano con vos, no quisiste decir, dijiste, algo más, dijo el juez. Decilo. No, no, con respecto a que hay seria sospecha de que hay un grupo de policías. No, no, pero se mandó como una puteada más fuerte. Que eran unos hijos de puta los policías. Ah, eso fue dijo. Sí, sí, sí. Porque esto es importante porque hoy... Y aparte inclusive los secretarios me trataban de explicar, me dicen, ¿sabes lo que pasa? Que hoy tomamos, nosotros empezamos a trabajar y nos encontramos con esto y uno de los... Porque hoy el juez sacó a la policía federal, digamos, del medio de la investigación. Y uno de los muchachos me decía, esto nos están matando, estamos quedando como ridículos acá adentro. Y hay un hecho que se extiende un poco más. Que yo te pido que nos des una mano. Hay dos muchachos que detuvieron conmigo, que quedó claro que no tuvieron nada que ver y siguen presos por pobres. ¿Cómo por pobres? Por pobres, porque el juez no le quiere dar la libertad porque dice que no tiene cómo citarlos porque vienen en una plaza. Hay dos muchachos que son los hermanos Díaz que siguen detenidos, a pesar de que se comprobó que ellos no estaban, que no son barrabrabas, ni nada por el estilo. Y los chicos hoy están en tribunales que creo que lo destinaban a un pabellón común. Pero, Pino, ¿esto se pueden ocupar ustedes ya? Sí, por supuesto. Sí, pero esto pasa porque yo tuve un apoyo muy grande de la población, que le agradezco a todos infinitamente. Si no hubieses estado ese apoyo que hubo en la calle, yo hoy estaba en Ezeiza. ¿Y cuántos casos como esto debe haber en la justicia argentina? No, bueno, hoy yo lo comentaba en la radio. ¿Vos por qué tuviste la suerte de que estuvo Pino, estuvo Jorge Altamira, estuvieron... Bill Maripol, estuvimos con Bill Maripol. Digo, hasta la CGT de Moyano sacó un comunicado. Digo, pero el tema acá central es las causas que muchas veces la policía arma contra inocentes y que van a la cárcel y que están ahí y después son tremendos. Pero estaba arriba de la policía está Aníbal Fernández. El viernes había más Aníbal Fernández que todo, que el juez y que todos, porque el viernes sus declaraciones fueron lapidarias. Sobran razones para tener detenidos y comunicados a estos gremialistas. Ahora, yo pregunto... La verdad, cuando uno analiza y le pone la lupa al juez, que fue exfuncionario judicial de la dictadura, es un juez que primero no tiene acuerdo del Senado para ejercer el juzgado de San Martín. Es un juez interino, ha sido nombrado para estar en la Cámara Federal de San Martín, pero no para esto. Y es un juez muy ligado al gobierno, muy ligado a Aníbal Fernández. Si le ponemos... Si entramos en Internet, en Poder Judicial, en la página de Poder Judicial, y que le damos la lupa al juez, en Poder Judicial, vamos a ver que las causas que se devuelven a el juez son causas muy funcionales al gobierno. ¿Pero por qué la persecución de Aníbal Fernández contra ustedes? ¿Tienen algún problema? ¿Han tenido algún problema político? ¿Un problema personal? Nosotros tenemos problemas políticos con Aníbal Fernández, que no me pasa con otros funcionarios. La verdad es esa. Aníbal Fernández, desde que nosotros nos conformamos como cuerpo de delegado opositor a Pedraza, y empezamos a funcionar como funcionamos, nosotros fuimos los que denunciamos a Jaime, los que denunciamos a muchos empresarios amigos de él, y muchos gremialistas amigos de él, ha tenido una persecución constante hacia nosotros. No solamente hacia nosotros. Hacia todos los cuerpos de delegados que somos independientes y que nos manejamos democráticamente. Entonces, yo, todo bien. Es una pelea muy desigual. Yo no puedo enfrentarme con la segunda persona más importante del gobierno, con todo el caudal de voto que tiene. Somos un simple laburante. Es una pelea muy desigual. Yo le pido que nos deje de perseguir. Porque nosotros estamos... Yo soy un hombre de la Unión Ferroviaria y de la CGT, opositores al modelo sindical que tenemos. Ustedes fueron opositores siempre a Pedraza, ¿no? Siempre fuimos opositores a Pedraza, pero siempre nos hemos mantenido y siempre hemos ganado todas las elecciones con el voto de los compañeros, que cada vez es mayor. Y ahora se va a cumplir un año justamente del asesinato de Ferreira también, ¿no? Que es otro elemento, digo, que no hay que olvidar, ¿no? No, obviamente que no lo vamos a olvidar, porque yo soy testigo en ese juicio, no lo vamos a olvidar. Lo recordamos cada vez porque la pelea de Mariano Ferreira permitió terminar con las terciarizadas y con los negocios que tenían los sindicalistas patronales como Pedraza, que utilizaban a los trabajadores para... Después se veía para vivir en Puerto Madero, mientras que los trabajadores ganaban la mitad de lo que ganaba un compañero. Pino, ¿y cómo sigue esto? Sigue más de esto. La verdad que estoy muy preocupado, ¿cómo sigue esto? Esto sucede a dos o tres semanas de haber absuelto en la causa criminal más grave de estas décadas al principal responsable y sus 17 secuaces. Todos fueron absueltos. Voladura de una fábrica, 3 o 14 muertes, voladura de un helicóptero en el campo de Polo, asesinatos que los hicieron pasar como suicidios. Ese era la justicia. Sector de la justicia federal penal. Todo eso es riñón ligado al Poder Ejecutivo Nacional. Y aquí, cuando hablamos de Sirigliano, hablamos de un peso pesado. Patria contratista que se enriqueció desde los años 90 con los formidables subsidios del Estado. Hoy Sirigliano es Cometrans. ¿Te suena? Cometrans Catar es la encargada, es la gestora del mayor contrato energético y quizás uno de los mayores contratos públicos de la década. Un contrato por 45.000 millones de dólares adjudicación directa sin licitación para compra de gas a Catar. Te advierto que como presidente de la Comisión de Energía todavía no he conseguido ni que el ministro debido, ni que el presidente de Narsa, ni que el ministro de Relaciones Exteriores y les he enviado cartas de documento, me entreguen el contrato para analizarlo. ¿Qué necesitan? ¿Que nos denunciemos por incumplimiento de funcionario público, de sus deberes de funcionario público? Así funciona la Argentina. El secretario de Energía hace un año que le pedimos los contratos que firmaron de exploración petrolífera en la plataforma continental. Te estoy hablando desde la Comisión de Energía. Es una ingenuidad preguntarte cómo está el servicio de trenes, ¿no? El servicio es pésimo. Ustedes trabajan en las armientos, ¿no? Pero por eso nosotros, porque yo, ahora, nosotros estamos saliendo a plantear porque acá la empresa, según dice el juez, dice que nosotros somos saboteadores. Los trabajadores saboteamos el servicio para que ande mal para conseguir un rédito económico. Yo, hoy, estuvimos haciendo una serie de, estuvimos caminando cómo están las vías y todo eso y queremos ver si algún fiscal nos toma el pedido que estamos haciendo nosotros que es, primero, ¿las empresas hicieron las inversiones que deberían hacer? No. ¿Por qué? Los que deberían controlar estas empresas, como por ejemplo el subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, hombre de la fraternidad, compañero de gremio nuestro, que durante ocho años nunca, nunca, nunca caminó las vías con los trabajadores, nunca le reclamó a las empresas que hagan inversiones, nunca hizo nada. Entonces, cuando nosotros planteamos esto y decimos, ¿hay algún fiscal que pueda tomar nuestras denuncias? La verdad, quedamos solo chiflando en el medio del campo. Gracias Rubén, ¿eh? No, por favor. Gracias, gracias Pino. Gracias Gustavo. Gracias Gustavo. Gracias Gustavo. Gracias.